Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas De esas que abrazan la tierra con su luz Y hoy me llamas y me dices, ¿quién paga su presencia? Que has hecho las maletas, que hoy dices adiós Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar a llegar No, no puedo aceptar que hoy te vayas O me debes un cuarto de mil batallas Cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarme Solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me lisa Hoy mi alma sabe que está fiel Pero tú dime, tú dime quién Que estará para aliviar mi dolor Si ya no estás Y después de romper el cielo juntos Esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar a llegar No, no puedo aceptar que hoy te vayas O me debes un cuarto de mil batallas Cobrarme yo no quiero, no quiero cobrarlo Solo quiero que tú te quedes aquí Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que está fiel Pero tú dime, tú dime quién Que estará para aliviar mi dolor Si ya no estás Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que está fiel Pero tú dime, tú dime quién Que estará para aliviar mi dolor Si ya no estás Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tus besos, tu sonrisa, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que está fiel Pero tú dime, tú dime quién Que estará para aliviar mi dolor Si ya no estás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!